11. No todo es lo que parece. No estudies derecho porque el fondo siempre debe primar sobre la forma. La práctica jurídica siempre ha estado condicionada por formalismos, protocolos y rituales. Costumbres y normas establecen de antemano ciertos esquemas sobre los que supuestamente descansan valores como el orden y la certeza. 12. La necesidad de guardar determinados códigos de vestimenta y seguir al pie de la letra algunas reglas de etiqueta en la profesión no es otra cosa que un reflejo de estas tradicionales dinámicas en el derecho. De ahí la necesidad de saber distinguir entre las cuestiones que realmente funcionan y aquellas que son ornamentales, pues una cosa es guardar el decoro y tratar de evitar que se confundan los roles entre operadores y usuarios del sistema, y otra es aprovecharse de estas situaciones para el disimulo. 13. El enmascaramiento y la discriminación. Por eso mismo la uniformidad se impone dentro de la abogacía y, en cambio, el espacio para la improvisación queda reducido al mínimo. Porque el solo hecho de no ser igual a los demás, de intentar algo distinto o creativo, es visto como una traición al gremio. 14. Y no solo habría que llamar la atención sobre cómo se visten los abogados, pues la estética no solo tiene que ver con la ropa. También resulta revelador revisar con ojos críticos otras cuestiones estéticas en el derecho, pues parecería que muchos profesionistas decoran sus lugares de trabajo con los ojos cerrados. 15. No distinguen los colores ni las texturas, no se sitúan en el espacio y más bien parecería que ni siquiera tienen disposición a apreciar o distinguir la belleza. 16. Basta ver las grandes oportunidades desaprovechadas por los diseñadores gráficos en las portadas de los libros jurídicos, la forma como se anuncian y promocionan las revistas jurídicas, o las páginas de Internet de muchos despachos jurídicos, donde incluso las fotos de perfil de los socios y asociados los presentan con cara de intensidad, recargados en mesas de madera toscas y viejas, entre cuadros de paisajes neutros y escasa iluminación natural, con los brazos cruzados y el ceño. 17. Semi-fruncido, como emulando una campechana mezcla entre Areques Fensch y cualquier estatua de la Grecia clásica. 18. Y para nada se trata de ser estrafalarios, ni de que el marketing de tipo estratégico, la tiranía del laico o la publicidad feroz se apoderen de la estética de este gremio para que los abogados puedan comercializar de mejor manera sus servicios. Mucho menos propongo aquí que las instituciones de justicia impartan cursos tan frívolos como ingenuos, por no decir estúpidos, de imagen pública y personal. 19. Al final de cuentas, lo importante es entender que hay un universo más allá de las formalidades, que la seriedad y la compostura no deberían ser el único estilo aceptable y permitido en el derecho. 20. Parecería que lo aburrido, lo gris y lo sobrio vendrían a ser sinónimos de dominio y superioridad para muchos abogados. Sin embargo, ese es precisamente el problema, que los temas trascendentales a discutir en la profesión, como las relaciones de esta disciplina con la moral, la política, el poder, quedan relegados al ser filtrados a través de esquemas estrechos y cuadrados con intenciones homogeneizadoras y poco creativas. Se piensa que apelando al mero uso del traje y la corbata, de la estética estándar y uniforme, la profesión se dignificará de forma automática y dejará atrás finalmente su mala fama, ya que este tipo de vestimenta denota elegancia, y alguien elegante siempre será percibido como una persona educada, trabajadora y en quien, en definitiva, se puede confiar. Pero nada más errado que creer que la apariencia resulta suficiente para solventar las carencias en la profesión. Si de lo que se trata es de dignificar la abogacía, antes que pensar en atuendos, en ensalzar vanos e inaccesibles códigos y perpetuar su habitual simbología, se debería intentar acercar el derecho a la experiencia cotidiana y permitir que cada quien ejerza la profesión vestido como se le pegue la gana, siempre y cuando realice sus labores en apego a ciertos principios y dentro de los márgenes del derecho. Hoy más que nunca, si se aspira a vivir en sociedades más incluyentes y menos discriminatorias, resulta urgente luchar contra el hermetismo que tanto caracteriza al fenómeno jurídico e intentar hacer de este campo algo más plural para sus operadores y para toda la sociedad. Entender que la visión particular de cada abogado puede ayudar a que el entorno en el que se desempeña sea cada vez más rico y menos aburrido, no sólo aumenta la perspectiva para aceptar todas las costumbres y valores, sino que aporta una percepción de apertura para que cualquier persona se acerque sin miedo al sistema de justica. En la medida en que tratemos de mimetizarnos, eliminamos las posibilidades de encontrar valor en las diferencias. La uniformización y estandarización de ciertos atuendos en el campo jurídico, además de que puede llevar a una pendiente resbaladiza en la que la diferencia, la creatividad o la extravagancia queden completamente cercenadas, es probable que menoscabe el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo que quiera ejercer la profesión y ser parte de este gremio. Muchos de los obstáculos al querer teorizar o realizar algún intento por corregir la profesión radican la confusión de querer englobar a todos los diferentes tipos de abogados en un solo modelo a partir de generalidades y estereotipos. El sentido de pertenencia a una comunidad se va difuminando frente a fenómenos como la discriminación y la intolerancia, en entornos donde la desigualdad y la violencia sistemática cada vez están más normalizadas. La paradoja se torna evidente cuando los propios abogados, antes que garantizar por la vía jurídica que no ocurra un trato diferenciado y perjudicial, se descubren como los primeros que resultan intolerantes frente a los afectados, muchas veces revictimizando a quienes le solicitan auxilio y desplegando sus labores en ocasión de factores que nada tienen que ver con la inclusión social. No hay forma que valga más que el fondo. Cualquier causa que anhele la igualdad siempre será más pero mucho más valiosa que guardar ciertos protocolos y apelar a las formalidades. Esto justamente es lo que se les debe transmitir a las futuras generaciones que desempeñen la abogacía en nuestros entornos, que no por el hecho de portar una elegante corbata o algún traje de marca se está por encima de los demás en el ámbito jurídico. La estética en el gremio resulta profundamente simbólica y a cada instante emite mensajes respecto a cómo deberían forjarse las relaciones públicas entre colegas. Por eso, su alteración y la posibilidad de que cada abogado valga por ser quienes y no por su imagen exterior implica una decisión ética y política de todos los involucrados en este ámbito, es decir, que cada día más personas conciban al derecho como un instrumento para construir un espacio de inclusión y no de exclusión, en el que nadie se siente incómodo por su apariencia o estilo propio. Esto es y debe ser así por la simple razón de que los derechos no son meras aspiraciones o buenos deseos, sino algo inherente a todos los seres humanos sin distinción alguna y cuya efectividad dependerá del tratamiento que le otorguen los abogados. Así volvemos al tema del género en la profesión jurídica, así como también al de las identidades y las minorías, de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados y cuyos derechos no han podido ser garantizados por problemáticas estructurales en las que han influido de manera negativa los estereotipos y las preconcepciones. En pleno siglo XXI uno no deja de sorprenderse por las absurdidades de corte estético que se utilizan desde el derecho como excusas para que no se cristalicen las exigencias de las personas en su búsqueda por la igualdad sustantiva. Los casos resultan lamentables, desde la reciente polémica que suscitó un abogado por utilizar tenis en una audiencia. En lo personal he de decir que claro que me parece una falta de respeto que los abogados vayan con ese tipo de calzado a los juzgados, cuando bien pueden ir en chanclas. Pasando por aquellos que han sido percibidos por distintos jueces al no usar corbata, hasta las propuestas por retomar el uso de las togas en la profesión. Los abogados no se han dado cuenta de que con estos atavismos lo que realmente se fomenta es una completa expropiación de la forma, cuya consecuencia es la cancelación de toda posibilidad de encuentro con el otro. La absoluta desafección y el miedo que genera lo diferente han llevado a perpetuar patrones y arquetipos de lo que debe ser la abogacía. No por nada distintos teóricos en la materia han encontrado en el concepto de empatía una de las mejores justificaciones para fundamentar y, de esa manera, promover la realización de los derechos humanos. Habrá que insistir en que el cambio no sólo debe ser decorativo, no es sólo cuestión de dejar de usar determinadas prendas o permitir otras, o acaso abolir las reglas de etiqueta en la práctica jurídica. Lo verdaderamente relevante es tomar conciencia respecto a cómo desde los primeros días en las facultades de derecho, antes de que se enseñe la importancia de construir vínculos con nuestros semejantes, se inculca que es más importante ser que parecer. En contextos donde lo más habitual es desconfiar de cualquiera, la gran apuesta está en salir de nuestras burbujas sociales, tener disposición de escuchar con apertura y confiar en que cada individuo tiene el derecho de ser lo que quiera ser. Sólo así este mundo podrá ser más tolerante e inclusivo, recordando que nada de lo humano nos debería ser ajeno. Por eso la importancia de las visiones que tienen del mundo las nuevas generaciones, la osadía y el atrevimiento de las juventudes para cuestionar y no tener miedo al que dirán, son sus ganas e ímpetu por generar un cambio lo que podrá ayudar a equilibrar un tanto la balanza en un ámbito tan hermético y uniforme. Y no se trata de caer en el conocido cliché de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, para nada. Se trata simple y sencillamente de ir más allá de uno mismo, haciéndolo que los miembros de las generaciones pasadas y sumisas no se atrevieron, preocupados solamente por sus iguales, instalados en una zona de confort y estabilidad donde no pasa nada y si pasa tampoco es tan grave. Por eso mismo, bienvenidas sean las diferencias y las discrepancias, las ideas radicales y los debates incómodos y políticamente incorrectos en torno a las identidades y la estética, ya que estos representan aportes significativos para la construcción plural de una colectividad más empática y comprensiva. Sinceramente, es urgente poner en entredicho que los problemas más graves del derecho de nuestras sociedades contemporáneas tengan que ver con un uniforme, un traje o una toga. Masculinizar y formalizar el ámbito jurídico bajo un solo modelo con la idea de que solo así se puede ser un abogado decente y respetable son las tres que han hecho daño por mucho tiempo. Ya es tiempo de invertir la ecuación. A este respecto, el estudio The Work Trust Code Study, elaborado recientemente, demostró que solo uno de cada cuatro trabajadores millennials, es decir, nacidos entre 1981 y 1997, elegiría el traje como atuendo para ir a la oficina. Además, el 90% de esa muestra aseguró sentirse más feliz cuando puede elegir su ropa para ir a su lugar de trabajo. Ahora bien, claro que el poder, las influencias, la posición social y la imagen tienen un peso en el derecho, esto para nada se debe ignorar. Por el contrario, argumentar que todo se vale y que no debe existir ningún tipo de límite ni de pudor sería un sinsentido. No hay que olvidar que los juicios son fundamentalmente la formalización de un conflicto y, por ende, las formalidades importan. Sin embargo, es el propio derecho, a través de su pretensión de justicia, el fenómeno social que debe intentar aminorar las jerarquías, las desigualdades y las discriminaciones. Se aspira a encontrar un equilibrio entre la libertad y la autonomía personal de los involucrados y las dinámicas jurídicas. Por eso, bien vale la pena apelar a la mesura, la cordura y el sentido común de cada persona involucrada en este ámbito. No se trata de llamar la atención por el solo hecho de hacerlo, pues una cosa sería literalmente vestirse como Batman, o manejar el look del bien conocido y afamado licenciado valeriano para promover juicios y asesorar clientes, y otra muy distinta es poder ejercer la profesión a partir de la identidad de cada persona, apegado a criterios de seriedad y rigurosidad intelectual y responsabilidad social. En conclusión, estas son algunas ideas puntuales para que estudiar derecho no se convierta ni en un estrafalario desfile de modas, ni mucho menos en una fábrica de grises y aburridos abogados uniformados. En el derecho las apariencias engañan y no todo es lo que parece. El gremio es tan amplio y heterogéneo que seguramente encontrarás todo tipo de profesionales, desde un sinfín de abogados que no por el solo hecho de usar un traje elegante a diario intentan aparentar algo que no son, hasta aquellos otros que no les interesa su imagen personal y se visten sin seguir los cánones estéticos para ejercer de buena manera la profesión. El fondo debe siempre primar sobre cualquier forma. Así que ser el ridículo es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Para parecer payaso solo hace falta un disfraz de payaso, ya sea que se utilice con la intencionalidad de ser estrafalario y destacar, o bien para aparentar y engañar. La verdadera transformación en el derecho no vendrá a través de la imposición de un código de vestimenta, ni de su abolición, sino de una reflexión muchísimo más profunda. No hay nada más que hacer en usar corbatas en la abogacía. No se trata de emprender una cruzada contra ellas, mucho menos de prohibirlas. Si te gusta usarlas estás en todo tu derecho. La idea que encierran algunos de los postulados en torno a la estética jurídica no se limita a estipular de qué manera debe o no vestirse una abogada. A pesar de ser una carrera aficionada a los juicios, en este tema no se debe juzgar a los abogados por su apariencias. Sé prudente y mesurado con la elección de tus vestiduras pero también libre y auténtico. En resumidas cuentas, vístete como se te dé la gana, pues lo verdaderamente importante no está en la ropa sino en otros aspectos profesionales. Asume que tu visión del derecho y del mundo no es la única ni la preponderante. Sé tolerante y empático con aquellos que no son iguales a ti. Conócelos y entiende sus trayectorias de vida. Las personas no surgen de la noche a la mañana. La pluralidad siempre viene bien para pinchar nuestro aislamiento. En tal sentido, también vale la pena asumir que una de las principales virtudes de los tiempos que corren está en que no tenemos ni idea de cómo será en el futuro. Así que asume que, tarde que temprano todo va a cambiar y que, por ende, será mejor ir estando preparado para estos cambios. Es un error gravísimo pensar que el verdadero ejercicio del derecho tiene sólo una cara formal y convencional. Creer que el trabajo de los abogados únicamente consiste en generar insumos para conservar el actual estado de cosas, en donde todo se torna eminentemente solemne, no es normal. Averigua y explora el trabajo de muchos abogados sin corbata, de litigantes y juezas feministas, de aquellos que no se sienten parte de nuestras realidades y que aún así, o justamente por ello, luchan por transformarlas. No habrá una peor educación jurídica que aquella que sólo dialogue entre hombres blancos y viejos con corbata. No estudies derecho la carrera de derecho porque si así lo haces no habrá más que formalidades y ritos. Sé tú mismo y defiende tu identidad y tu libertad para ejercer una profesión que en teoría debería enfocarse en generar una mayor igualdad social y evitar discriminaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!